Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Esto es Causa y Efecto, una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión dedicada, pues como usted ya lo sabe, a la discusión, al análisis, a abordar una serie de temas de la agenda político, social, cultural, artística en el país. Y es por eso que, como siempre, le invitamos a que nos acompañe. Siempre interesante escuchar las opiniones de especialistas, por supuesto, de la comunicación. Y como siempre, tengo el gusto y el honor de compartir este espacio con Miguel Ángel Rivera y Leonardo Valadez. Compañeros, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchachos. Saludos cordiales. ¿Qué tal la semana? Una semana muy álgida, ¿no? En diferentes temas. El político electoral que ya impacta y queda de esperarse. Por ejemplo, en el Congreso de la Unión, caso específico del Senado de la República, con este estrella floje en el Partido de la Revolución Democrática. Yo creo que es un tema que se tiene que ver desde una perspectiva un poco más amplia. No es solo el Senado, no es solo la coordinación del PRD, del grupo del PRD, sino es todo el PRD y el PRD inmerso en el proceso que ya hemos comentado de nominación del candidato presidencial, que querámoslo o no, ya está a la vuelta de la esquina. O sea, en noviembre, diciembre, a más tardar de este año, ya habrá candidatos presidenciales, ya estarán bien definidos y el año próximo nos vamos a la contienda. Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva, el pecado de Miguel Barbosa, es que no es mi tocayo completo, es haber hablado de López Obrador, que es una figura que potencialmente puede encabezar una alianza de izquierda. Y los del PRD han tenido muchas diferencias internas, precisamente por lo de las alianzas, y se vio en el Estado de México, donde finalmente rompieron con el PAN y cada quien se fue por su lado. Y parece que, por lo menos hay una corriente dentro del PRD que quiere seguir el mismo camino, de ir solos a la contienda presidencial, y otros más que todavía sueñan con la unión de la izquierda, que yo creo que es lo más utópico, a pesar de que debería de ser una izquierda unida la del país, y la de todos lados, en todos lados del mundo, el ideal de la izquierda unida nunca se ha dado porque a veces son más fuertes las diferencias internas entre los grupos que se dicen de izquierda que contra los partidos de centro o de derecha, y en el caso de México, pues lo hemos visto. Es más fácil que se asocie el PAN con el PRD o con otro partido de izquierda a que se asocie el PRD, que se supone de izquierda, con Morena, por ejemplo. Entonces, yo creo que, insisto, este proceso hay que verlo así, desde la perspectiva de la lucha presidencial. Y el error de Barbosa, insisto, fue haber mencionado a López Obrador, porque en otro programa, ya lo habíamos comentado aquí, o yo lo comenté, me sorprendió mucho que Barbosa destapó como precandidato presidencial del PRI al doctor José Narro Robles, secretario de Salud. Pero en ese caso, digamos, la figura del doctor Narro no tiene tantos negativos como si los tiene López Obrador, y además, sobre todo, no influye eventualmente en una organización de izquierda, aunque el doctor Narro está considerado dentro de los PRIistas como de la izquierda. O sea, yo creo que nadie ha pensado hasta ahorita en una alianza de izquierdas con el doctor Narro como candidato presidencial. Porque hay que recordar que también en el PRI tuvo su origen así como que en las izquierdas, ¿no? Así es, sí, sí. Había izquierda y derecha en el PRI. Sí, y la verdad es que esto que ocurre en el Senado, sí se veía como que iba a crecer, como está registrándose ya Leonardo, meses atrás, por no decir años, ya varios de sus integrantes habían declarado independientes o habían mostrado ya su simpatía por otras corrientes, caso de Mario Delgado, ¿no? Rabín Dranat, que es de Morelos también, Salazar. Él sí se inclinó mucho por Andrés Manuel. Pero esto, ¿cómo estaría impactando entonces? Porque todavía falta una serie de trabajos y acuerdos políticos dentro del Senado. Yo creo que el Senado de la República, al igual que la Cámara de Diputados, la Asamblea Legislativa, la Asamblea Constituyente, el propio Congreso del Estado en Morelos, siguen la dinámica que marcan los partidos. Hablaba Miguel Ángel, hablabas tú, Guillermo, de lo que son las izquierdas, las derechas y demás. Creo que a gran parte de nuestro auditorio ya no le queda claro qué es uno y qué es el otro. ¿Quién es izquierda, quién es derecha, quién es centro? Quienes vivimos el siglo XX a plenitud, recordamos, claro, está desde la Revolución Rusa, bolcheviques, mencheviques, además los alemanes con los suyos y los franceses, los ingleses, sobre todo los ingleses que tienen dos partidos muy bien marcados. Para efectos prácticos hay que recordar que nos decían antes, Jesús Reyes Herórez lo mencionó muchas veces, que el PRI era el centro izquierda, pero que daba cabida a empresarios de derecha. Conforme avanzan los tiempos, antes sabíamos que la izquierda, la izquierda radical era el Partido Comunista Mexicano sin registro, que es la raíz más profunda de lo que hoy es el PRD, pasando por el Partido Socialista Unificado de México, que partió el trabajo y no sé cuáles más. De la derecha siempre era clásico mencionar, hablábamos de los ricos, de los empresarios y demás, al Partido Acción Nacional, Manuel Morfín, es su fundador, los iniciadores, incluso es de la acción católica y demás, pero hoy como se conforman las cosas, ya tenemos experiencias como Gaby Nocue, en Oaxaca, en la Oaxaca de mi amigo Miguel Ángel Rivera, en donde se juntan los partidos, en un muégano, quitando al PRI para quitar al PRI. Pero al final, cuando viene un gobierno desastroso, ya nadie quiere adjudicarse la paternidad. Hoy por hoy, yo marcaría muy definido al centro izquierda, el PRI. La izquierda natural, el PRD. La izquierda un poquito más allá, sin llegar a ultra, no quiero mezclar a los anarcos en esto, morena. Del lado derecho, clarito, Acción Nacional. De este conjunto se dan los conflictos al interior de los órganos legislativos, pero ahí viene otra. En cada partido hay grupos. Sí, las corrientes. Hay quienes le llaman tribus a las del PRD, yo solamente diría corrientes. Y también hay grupos dentro del Partido de Acción Nacional. El que se muestra más compactado es el PRI. Quizá porque sea hoy partido o gobierno, pero también lo fue compacto cuando los gobernadores se dieron cuenta de que había que jalar juntos o volverían a perder. Bueno, lo cierto es que, como lo hemos comentado en diferentes momentos, este tipo de acomodos, que quizás se ven hasta naturales, siempre de cara a unas elecciones, Miguel Ángel, Leonardo, pero particularmente en el PRD llegan, muchos dicen, a hacer crisis, en una crisis que de por sí ya venían empezando. Vamos a hacer nuestra primera pausa y al regresar, ¿de qué manera esto también pudiera impactar en la opinión pública? Porque son personajes que se dicen, pues yo ya dejo a esta fuerza política y me voy a la otra, pero sigo cobrando acá y no me quiero cambiar de camiseta. Son cosas que quizá no se entienden. Vamos a esa primera pausa de causa y efecto. Después de esto, le daremos nuestras formas de contacto. Y como siempre, de verdad, le invitamos a que no le cambie y continúe con nosotros. Gracias por continuar con nosotros aquí en Causa y Efecto, este espacio de periodismo, de comunicación, de discusión, de debate, le recuerdo que estamos transmitiendo a través del canal de Morelos, 15 Señal Abierta, Televisión Abierta, canal 15 y 715 en Sistema de Cable Easy, canal 91 de Total Play y, por supuesto, a través de nuestras plataformas digitales en www.imryt.org. A través de las redes sociales puede hacer contacto con nosotros en el Twitter y en el Facebook del Instituto Morelense de Radio y Televisión. El correo electrónico, usted bien lo sabe y se lo recuerdo, por supuesto. Causa-y-efecto-hotmail.com. Y muchas gracias a todos quienes ya hacen una serie de comentarios. ¿Dónde pueden contactarlos a ustedes, muchachos, de una vez? Díganme. Miguel Ángel. ¿Cómo no? Bueno, leer la columna Clase Política en el diario La Crónica de hoy, martes, jueves y sábados, y mi página de internet con claseweb.com, ahí aparece la columna también Clase Política y algunos otros artículos de interés y de análisis de la vida política nacional. ¿Y dónde pueden leer también a Leonardo? Igual en Causa y Efecto, que es una columna política del portal de mi amigo Ubaldo Díaz, hombresdelpoder.com, www.hombresdelpoder.com. Y ayer me decía alguien, oye, ¿y cuándo va a ser Mujeres del Poder? Pues yo creo que se organizan un poco más y en el futuro tendremos mujeres empoderadas. Bueno, más de las que de por sí ya están presentes. Bueno, y estábamos en esta revisión de lo que sucede al interior de la bancada en el Senado de la República del PRD, donde entre que Miguel Ángel, Miguel Barbosa, pues ya muestra su simpatía por Andrés Manuel, llama a que se le apoye en sus aspiraciones presidenciales, esto que ha confrontado a sus pares dentro del mismo, la misma bancada, su dirigencia nacional, pues le hacen un extrañamiento, nombran a Dolores Padierna, que también Dolores Padierna tiene lo suyo. Ha dicho en su momento también que Andrés Manuel es un buen personaje, pero no dice que en realidad va a dar ese paso. Y ahí está la pugna, ¿no? El Tribunal Federal Electoral es el que finalmente va a decidir. Sí, esto es lo importante. Bueno, ya analizando el caso específico concreto de Miguel Barbosa, efectivamente, los otros partidos no se pueden meter en la vida interna del PRD, como tampoco el PRD puede meterse en la vida interna de otro partido político. Entonces, en el Senado, que son pares, y además así creo que es una de las expresiones que más les gusta a los políticos, los que pasan por la Cámara de Diputados o por el Senado de la República, es que dicen, somos pares, o sea, aquí todos son iguales. Entonces, los otros partidos no pueden determinar quién va a ser el coordinador o a quién van a aceptar como coordinador del PRD o a quién no. Y por eso la pelota se pasó al terreno del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federación, que es uno de los únicos órganos como el Instituto Nacional Electoral que sí pueden juzgar la vida interna de los partidos. Tienen esa facultad constitucional y entonces creo que está por resolverse. Los magistrados del Tribunal Electoral Federal han demostrado que son rápidos en sus respuestas y ahora si contamos los antecedentes y vemos los estatutos del PRD, yo creo que la razón se la van a tener que dar finalmente al Comité Ejecutivo Nacional que encabeza Alejandra Barrales Magdaleno, que destituyó a Barbosa y que nombró a Padierna en su lugar. Entonces, finalmente el tribunal va a tener que reconocer esto porque se hizo de acuerdo con el procedimiento. Barbosa en algún momento intentó explicar que no había sido convocado, que no se le había dado derecho de defender sus puntos de vista, pero la verdad es que sí se le citó como miembro del Comité Ejecutivo Nacional en donde se discutió su caso. Entonces, supongo, yo no soy especialista, pero supongo que el Tribunal Electoral le va a dar la razón a Barrales. Sale un tercero en discordia que es Miguel Ángel Bancera, porque Barbosa dice, no, esto también tiene un trasfondo, no, los hilos lo está jalando el jefe de gobierno todavía de la Ciudad de México, quien pues también con su agenda propia y que hace unos días, compañeros, también pues lo tenía involucrado todo este asunto de la nueva constitución en la capital del país. Que esto también pues de alguna manera como que se ha perdido de vista, pero hay que tenerlo también presente. La Ciudad de México enfrenta una serie de problemas, son innumerables. Entrar en un conflicto partidista yo creo que no le conviene en este momento a Mancera, y no le conviene porque él tiene problemas más graves, como es que la Corte, me parece, ha dictaminado que algunas de las medidas que él toma no son constitucionales. Hay que mencionar clara y precisamente las fotomultas que son un negocio de particulares. Como eso tiene otros problemas, yo no sé si regrese o no Ebrar, pero todavía hoy no queda claro lo de la línea 12 del metro. Como eso tiene otros problemas en donde su partido, el partido que lo lleva al poder en la Ciudad de México, lo invita a que forme parte de él, el PRD, y él no da su brazo a torcer. Sin embargo, tiene un personaje que conoce muy bien desde ya todo lo que es la Ciudad de México, Héctor Serrano, el padre. Creo que me dicen que hay un hijo también por ahí ya en la política. Héctor Serrano pareciera que es el que mueve más la tenebra de lo que es el PRD, con la fuerza que tiene propia del gobierno de la Ciudad de México. Pero todo nos lleva a una meta. ¿Quién va a ser el candidato de este partido, del partido de la Revolución Democrática, a la presidencia de la República? Legítimamente tiene dos o tres candidatos propios. El primero que ha dicho y empezó diciéndolo clara y precisamente es el gobernador del estado de Morelos, Craco Ramírez. El segundo es el gobernador del estado de Michoacán, Silvano Oreoles, que fue un muy buen diputado, por cierto, federal, creo que fue a la 61 legislatura por ahí. Son gente que deja algo. Y más, en este momento ya se habla de mediar con la unión de las izquierdas, pero para eso, aun cuando Miguel Ángel dice que ya no falta mucho tiempo, yo digo que falta mucho tiempo, porque todavía falta saber qué va a suceder dentro del Partido Acción Nacional con Margarita Zavala, qué va a pasar con el exgobernador de Puebla, qué va a pasar con el presidente Anaya del partido, y que en su caso, qué va a hacer, si le voy a decir Manuel Andrés, pero no le gusta que le digan Manuel Andrés, Andrés Manuel López Obrador, qué va a hacer finalmente, al momento de tomar la decisión, hoy ya se mencionan las columnas y se recuerda que podría su salud estar deteriorada. Yo solo digo que algunos columnistas políticos, por cierto, todos los días leemos las columnas políticas, te leemos Miguel Ángel, obviamente lo dice. Yo creo que la definición, noviembre, diciembre, tienes razón, ahí vamos a saber de qué lado mastica la iguana, y seguramente Mancera ya habrá definido si va o no a ser perredista. El gobernador de Morelos, ¿cuándo termina su gestión, por cierto? 2018 también. Sí, entonces estamos en tiempo y forma para que tengamos un buen cultivo. Cultivo y lo único definido ciertamente es que tenemos que hacer una pausa, y retomamos todo este asunto, sí, la constitución de la Ciudad de México, que también según dicen es de vanguardia, pero todavía tiene ahí sus asegúnes, esta entraría en vigencia hasta el 2018 precisamente, y por qué no también hablar un poquito de lo que sucede en el ámbito cultural, y es por eso que le invitamos a que se comunique con nosotros aquí en Causa y Efecto, el teléfono de producción 243-6200 extensión 158 también. Regresamos. De manera sincera y agradecida, por supuesto, a través de todos sus comentarios que nos permiten avanzar y conformar también esta agenda, que entre Miguel Ángel Rivera y Leonardo Valadez, servidor, estamos aquí exponiéndole semana con semana, y una de ellas es precisamente, Leonardo, esto que nos comparte Inés de León, esta obra, Inés de León es una pintora, es una filósofa, es una artista, una mujer muy completa, que dedica su vida más que a la pintura, su obra más grande es altruista, ella suele ir a los centros penitenciarios a visitar a los reos, organiza talleres de pintura, de poesía, de filosofía, a veces creo que hasta de religión, ahora la encuentro y me entrega esta obra que tienes en las manos. Una de las cámaras, la podemos mostrar, que no solo tiene literatura, sino tiene pintura, las pinturas que ella tiene de su conocimiento en las prisiones y demás, y los textos de referencia de donde la miseria humana se ve en su esplendor, la miseria humana resalta cuando ella llega a dar una plática de pintura, la miseria humana se rescata en su texto, y ella nos trae palabras duras, palabras difíciles, dolores infinitos de quienes purgan sentencias, en donde a veces lo que suele ocurrir, que los pobres son los que no tienen defensa, pero tampoco tienen para comer o para ganarse algo más que su persona y su estadía en prisión. Eso me llevaría a otro tema, pero bueno, lo dejo para más tarde. Comparto con ustedes esta obra de Inés de León, una pintora de excelencia. Bueno, el trabajo que se realiza en la reinserción social, caso específico en el estado de Morelos, donde la yoga o el yoga, dependiendo de quien lo manifieste, ha sido uno de los vínculos de liberación, aun cuando están purgando penas, para internas e internos, como es la escritura, es la fotografía, es la poesía, y que esto sí permite de alguna manera, Miguel Ángel Leonardo, él confiar en que sí hay una reinserción social después de estar en prisión. Pues yo quisiera creer que existe. Es que muchos dicen que esa es la escuela mejor de la criminalidad. Ese es el otro aspecto, donde dicen que se convierten en escuelas del crimen, pero qué bueno que haya personas como esta artista. ¿Inés de León? Inés de León, que contribuyan a ese proceso de reinserción social, para que los reos puedan reincorporarse, terminando su condena, puedan reincorporarse a la vida social, a la vida familiar, y sobre todo que no vuelvan a delinquir. Sí, ¿no? Sí, finalmente transforman todas esas conductas que seguramente los llevaron a estar ahí, precisamente detrás de las rejas. Bueno, para concluir este bloque, muchachos, si les parece, hablemos de lo de la constitución. La constitución en la Ciudad de México llevó mucho cabildeo, mucha negociación, muchas diferencias, ahora ya no serán delegaciones, ahora serán municipios, habrá un presupuesto que seguramente estará siendo repartido, pero de verdad será tan benéfico como se espera. Yo en eso soy muy escéptico. Coincido con algunos analistas y constitucionalistas que dicen que la Carta Magna de México, inclusive en nuestra Constitución General de la República, son más buenos propósitos que un reflejo de la realidad. Y creo que la Carta Magna o la primera constitución de la Ciudad de México ahora, va en ese camino. Son muy buenos propósitos, pero todavía falta mucho camino para que se conviertan en realidad. Y del otro lado, ya lo he expuesto en algún programa anterior, creo que una de las consecuencias va a ser que va a aumentar los costos de la vida para todos los que viven en la Ciudad de México, porque para empezar se terminan los subsidios federales. La educación actualmente no cuesta un centavo al gobierno del Distrito Federal o gobierno de la Ciudad de México. Y a partir de la Constitución y a partir de que es una entidad federativa, ya va a tener la responsabilidad. Por lo menos en los papeles va a aparecer una partida para la educación con cargo al gobierno del Distrito Federal. Transporte, agua, todas esas cosas me parece que van a encarecer y se van a generar muchos problemas. Bueno, Morelos podría ser un ejemplo, sobre todo Cuernavaca, por ejemplo, con los taxis, son en los municipios conurbados, ya son metropolitanos. Además, sí. Y así va a tener que ser, porque si una delegación dice los taxis solamente son para la Benito Juárez, entonces se va a hacer todo un caos. Y entonces vas a pagar como se pagaba antes o se paga todavía para ir al Estado de México, a la zona conurbada, que tiene uno que pagar la ida y el regreso, porque el taxi se va a regresar vacío. Sí, claro. Por mencionar solo un ejemplo, la distribución del agua, el manejo del drenaje. Servicios públicos. Los servicios públicos que son de las autoridades municipales y que no se pueden manejar en la Ciudad de México como entes separados. Y las zonas limítrofes, ¿no? Digo, en los estados que hoy conocemos, cuando menos o es una carretera o es un gran puente, ¿cómo separarlos? Pero en la Ciudad de México uno pasa a la calle siguiente y está o en la Miguel Hidalgo o está en Coajimalpa, ¿cómo se habrá de diferenciar uno de otro, no? A mí lo que me gusta de la nueva constitución es que ha recogido la política social de los gobiernos, concluido el de las regencias, iniciando con Cuauhtémoc Cárdenas, después a veces pierde el orden de los gobernantes del DF, Rosario Robles, Alejandro Encinas, Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera. ¿Quién es el test de López Obrador? Andrés Manuel López Obrador. Yo lo hice a propósito. Es que no era del Distrito Federal, era de Macuspana, me parece. López Obrador. Sí, sí, pero López Obrador me lo habré saltado por cuestión mental. Creo que López Obrador no está muy de la mano de la política que siguieron otros, por ejemplo, en el matrimonio entre hombres. ¿Igualitarios? En igualitarios. Y sí va este concepto en la nueva constitución. Vienen derechos ya ganados, por ejemplo, el aborto voluntario antes de la semana 12, que se dé en la Ciudad de México, que la ley protege a la mujer a su decisión personal y que incluso vienen de otros estados de la República a la Ciudad de México para estos intereses. Hay que tomar en cuenta que hoy por hoy la Ciudad de México, si la persona no tiene dinero para pagar, los hospitales del gobierno de la ciudad apokinan, le entran, y no se queda la mujer sin protección. Ya no hay la discusión de que si está embarazada, si la violaron, si no la violaron, si aborta, si no aborta. Ese es un derecho ya en la Ciudad de México, de algunos años, contrario a lo que se crea, no fomentó que hubiera violaciones o que hubiera embarazos no deseados. Tomó un problema que ya estaba y que las mujeres de cualquier edad morían en los lugares, en las clínicas patito, en los lugares sucios, no autorizados, que les cobraban cantidades. No, resolvió un problema. El apoyo a los viejitos, yo tendría que ir a sacar mi tarjetita, creo que también es de avanzada. Hay ahora la presión universal, pero fue la Ciudad de México la que empezó. Y como esos y otros avances, ahora sí de gobiernos inclinaditos a la izquierda, es como han salido las cosas en la Ciudad de México. Su zona conurbada empieza a tomar esta forma, los estados vecinos y con ello nuestra Constitución. Todavía no terminamos. Creo que hay impugnaciones de algunos artículos. Creo que todavía falta saber hasta dónde vamos a llegar al momento en que entre ya ¿cómo se dice? En vigor. En vigor, sí. Se publique, sí. Y ya tengamos la ley. Y el abordar el que la Ciudad de México tenga una nueva Constitución es importante abordarlo en Morelos porque repercutirá sin duda a los estados que están a su alrededor. Sí, claro. Estado de México, Querétaro, Tlaxcala, el propio Morelos, en fin. Muchachos, se nos terminó el tiempo. Por favor, recuérdanos dónde nos pueden leer, dónde pueden conocer más de Leonardo y de Miguel. En el diario La Crónica, martes, jueves y sábados, la columna Clase Política y en mi portal de internet conclaseweb.com. Leonardo, por favor. Sí, en nombresdelpoder.com, la columna Causa y Efecto, ahí está mi colaboración. Bueno, y también recordamos que los programas, si no tuvo la oportunidad de verlos en su estreno, los puede consultar a través del canal de YouTube, ya están algunos arriba, y pues conocer de los temas que estamos discutiendo y estamos tratando de ser lo más actual posible de la agenda que está corriendo y que es cambiante un día sí y el otro también. Nos vamos. Muchas gracias. Continúe con la programación de los medios públicos del Estado de Morelos. Mi nombre es Guillermo Correa y hasta la próxima. Gracias.